Insistimos, pura revalida la que tiene Palencia en el día de hoy, Ronald Clark, de dos para, bola para Carlos Bravo, bola para el catalán, la saca para el tiro de Frost, buena con Bravo, buena la transición de Palencia, Ronald Clark para adentro, es un horror muy a tener en cuenta. Ojo a Humphrey que puede hacer daño la pintura, Ronald Clark les pide dar su último pase a Frost, yo no recuerdo en cualquier categoría, de 10 minutos al mismo quinteto que empiezan, ¿por qué no se puede? Teóricamente no fue eso, es verdad un escadio dentro de la defensa, está de verano, está de verano, juega con navajas, de nuevo Ronald Clark está encolado, un cabalaje. Me comió ahí, Humphrey la pinta de navajas, saca Ronald Clark de banda de Adrián, de nuevo Navajas, buscaba Ronald Clark, no pudo hacer el pase a Adrián, de nuevo Ronald, y está dirigiéndose hacia Canasta, no hay 12 minutos de partido, y Cáceres tiene 13 puntos, no promedio ni un punto por minuto, en lo que no lo hace que Ronald Clark. La vida de San Juan, la pinta de mi día, un ratito, en lo que no lo hace que Ronald Clark, no pudo hacer el paseo, de nuevo Ronald Clark, no pudo hacer el paseo, para el rise de la marajas, de nuevo Ronald Clark, no pudo hacer el paseo, para el rise de la marajas. My baby, my love, it's all in my love I got too many and no one would need to stop Juega pa calentiar esto cana bajar, no bajar lo hace con rodenklar. El americano se la juega para dentro. Puedo estar mal como Pumpkin, ¡Cuál es la password! nimira, ¡Si se lo han hecho! Me ha ayudado a parar hoytzen lo masufuena Atbeiten y adjourn ...de Palencia, Samuel Jampa, jugándole aclarado para Navajas, Navajas para Clark, se cuelga Ronald Clark. Tiene que conseguir que hoy, Valencia encoja su estilo, es decir, el que lleva el tempo de un partido es el Vasco. Y a Quique le habrá dicho, Quique, olvídate de otros días, mira lo que nos pasó en la primera vuelta. ...el partido por Llorente, sale a ayudar Carras Bravo, Olmos, Pueda, la vuelta natural, Jim Frost, para este lugar para Ronald Clark. You're on my mind every day and every night, my every thought is you. And you do, seems so satisfying to me, a most confess it, girl. ...and I like it. ...you see and choose a best party, we tied up to the wall, look at me. ...triple, triple, 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 triple. ...when I like it. ...girl, you're moving my mind with the things you see to me. I like the way you come in your head And I like the style of clothes you wear It's just a little thing you do That shows how much you're in the cap Let me all know with you You know exactly what to do You put that five side of me And make it all just a dream And I like Well, I think One of the players that I like to defend Que me ha gustado ValenciaCV.com Vamos a vivir estos últimos 59 segundos Antes de entrar en el último y definitivo cuarto Rona Clark Que ha entrado de nuevo Se la juega Clark para adentro Mira la moza que se mete a la camiseta Por debajo del pantalón Para seguir jugando Consignas de los árbitros Que ahora están un poco fuera del partido Ha sido el tiro de Clark La media vuelta de Rona Marcador 4 minutos 15 segundos Para que acabe el partido Olmos Olmos La chaca para Clark De 3 Ruleta rusa Clark Para adentro ¡Viva la clelnilla! La chaca para acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!